Bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal, ¿qué tal estáis? Espero que estéis genial. Como sabéis, ayer no pude subir vídeo, ¿vale? Pero hoy estamos con una doble review de dos jugadores que salieron ayer. Hoy ha salido Renato Sánchez, me lo esperaba muchísimo más caro, la verdad que está bastante asequible para el precio que le podían haber puesto. Por lo tanto, me parece una muy buena carta que si tenéis forma de darle links o que entre a vuestro equipo, yo tampoco me lo pensaría mucho. La única pega es que en vez de las 5 filigranas, le han puesto 4 filigranas y 5 de pierna mala. Pero la carta sigue siendo brutal, sigue siendo uno de los mejores mediocentros seguramente que haya en el juego. Y si os entra por química, pues yo no me lo pensaría mucho, la verdad. De todas formas, mañana creo que sale Bailey, el lunes sale Condogbia y el que se ha filtrado que es holandés, el siguiente SPC, la verdad que no sé quién es. ¿Vale? Si me entero, os lo pondré. Y como veréis, pues el nombre del canal ha cambiado. Ahora ya no nos vamos a llamar, yo también soy malo, nos vamos a llamar Ramis. Que al final es una mezcla de mi apellido con un nombre que me suelen llamar. Por lo tanto, se va a quedar así, espero que os guste. Pero vamos a lo importante que viene siendo la review de estos dos hombres, tanto de Tomori como de Enric Chan. Si os interesa la opinión de este Hunder, me lo podéis pedir por comentarios. Pero como defensa, la verdad que es como central, es bastante, bastante bueno. Vamos a empezar con Tomori, el jugador del Milan. Como veis, es bastante alto, 1,85, una buena altura para ser defensa. Luego, tiene normal y normal, pero bueno, este año la verdad que eso no lo estoy notando en exceso. Esos índices de trabajo no se notan mucho. Luego, pierna buena en la derecha, pero es que tiene 5 filigranas y 4 de pierna mala. Que 4 de pierna mala para ser central, la verdad que súper bien. 5 filigranas, mientras no se os vaya mucho la cabeza haciendo filigranas con un defensa, pues irá todo bien. Yo, la verdad que es que alguna elástica hago, que no tendría que hacer, evidentemente, pero bueno. En cuanto al ritmo, un muy buen ritmo para ser central. Y más para ser central, es decir, para salir en la posición de defensa central. Un ritmo buenísimo, una aceleración bastante buena y una velocidad de sprint muy, muy buena. Tiros no tiene. Pases, la verdad que se acaba la pelota bastante bien, tanto con derecha como con izquierda. Tema regate, tiene buena agilidad. Equilibrio tiene poquito, pero bueno, es que mide 1,85, así que es comprensible. Y luego tiene 88 de anticipación, la verdad que eso está bastante, bastante bien. Tema defensa, la verdad que casi todos sus stats están muy, muy bien. Y dentro del campo se le nota muy bien. Y tema físico, pues es una bestia este Tomori. Y en cuanto a rasgos, pues no tiene. Es una carta que era muy demandada por la comunidad. Encima es inglés, de la serie A. Que encima da link con el otro central que hay ahí, que es Smalling. Link verde encima. Y antes de deciros si vale o no la pena, iremos con Enrican. Pero deciros que para mí este Tomori es mejor que Smalling o lo he sentido mejor que Smalling. Encima he tenido pues la suerte de que me ha salido en el player pick este de haciendo mejoras. Así que bastante, bastante contento con este Tomori. Y vamos con Enrican, el jugador del Borussia Dortmund. Que bueno, le han puesto 5 de filigranas. Muy bien eso. 4 de pierna mala. Bastante bien para ser medio centro. Su posición ideal yo creo que es medio centro defensivo. Ya que para ser box to box le faltaría un poquito más de aceleración. Porque tiene 71. Y ese es el gran punto débil de esta carta. Que acelerarle cuesta. Pero una vez que empieza a correr, de velocidad sprint tiene 88. Y eso sumado a la fuerza, pues va a hacer que recupere muchísimos balones. Que lleguen muy bien al ataque. Pero sobre todo es que tiene alto en defensa. Por lo tanto lo queremos para defender. Y para defender va muy bien. En cuanto al tiro, la verdad que tiene un muy buen tiro. Si llegáis al área, pegarle sin problemas. De todas formas no se va a unir muchísimo al ataque. Porque tiene ese alto en defensa normal en ataque. El pase es muy bueno, es muy fiable. Podéis sacar la pelota jugada con él sin ningún tipo de problema. Y como veis lo que tiene que ver con regate vale. La agilidad 80. Pero al tener las 5 skills se le nota un pelín más ágil. Aunque el jugador se le ve muy grande dentro del campo. Es muy grande, muy fuerte. Y eso pues evidentemente le baja un pelín la agilidad. En cuanto al tema de defensa. Muy bien, es un muro. Como vayáis frente a él. Os va a meter la pierna, os va a quitar la pelota. Eso lo hace muy bien. Y es que el físico, miradlo. Es que todo lo que tiene que ver con físico es buenísimo, la verdad. En cuanto a rasgos, pues tiene liderazgo. Clase, tiro lejano y entradas agresivas. Así que vamos a ver las imágenes. Y decidimos si estos dos jugadores merecen o no la pena. Dentro de imágenes. Bueno, pues ya estamos aquí con las imágenes. Tanto de Ernre Chan como de Tomori, Fudverde y ambos. No tengo muchas imágenes, ¿vale? La capturadora no sé por qué me ha dejado de grabar a mitad algunos partidos. Pero bueno, tenéis las suficientes como para que veáis cómo se anticipa el señor Tomori. Que se anticipa muy bien y muy limpio sobre todo. Y eso que aún así tiene fuerza. Aquí vais a ver cómo gana en carrera a Ronaldo. Y con las skills, pues conseguimos sacar la jugada. Tampoco es muy recomendable que os pongáis a hacer filigranas con los defensas. Pero si sabéis hacerlas y se os da bien, tampoco lo veo ningún problema. Es más, incluso lo veo hasta bien. Bien, aquí otra muy buena anticipación de Tomori. Otra vez a Cristiano Ronaldo. Y con un ball roll conseguimos sacar la pelota jugada apoyándonos en Ernre Chan. Y bueno, al final es lo que dan estos jugadores. Aquí veis, Ernre Chan al final es un muy buen creador de juego desde atrás. Empieza muy bien el juego y encima roba mucho balón. Aquí vais a ver que a pesar de su envergadura no se le nota tan tosco como yo podría llegar a imaginar. Aquí hacemos el palante para atrás, hacemos bien el pase, pero lo damos un pelín tarde y Royce ya estaba en fuera de juego. Aquí lo que os digo, como Ernre Chan pille la pelota, o pilla la pelota o pilla el jugador. Pero es que la pelota no va a pasar porque tiene muchísima fuerza. Aquí vais a ver otra intercepción de Ernre Chan. Ya en el minuto 45, que ya sabéis que esos minutos son críticos porque ahí puede pasar cositas, nos puede meter goles tontos. Pero Ernre Chan se adivina hacia dónde se va a ir, va a quitar la pelota y encima el buen pase y la buena salida de balón que tiene nos va a permitir salir jugando. Y aquí, como veis, Tomori entra siempre muy limpio. Es un jugador que a pesar de que tiene bastante fuerza y agresividad, es un jugador que entra bastante limpio y no hace casi faltas. Así que encima que se queda con la pelota que no haga faltas, está bastante bien. Aquí otra muy buena intercepción de Tomori. Pues muy bien, una vez que hemos visto las imágenes de estos dos jugadores, tanto de Ernre Chan como de Tomori, pues vamos a ver si merecen la pena. Yo a Chan le voy a dar 4 estrellas, porque considero que sí que la aceleración se le nota dentro del campo, se le nota un pelín que le cuesta esa aceleración. Aunque es verdad que una vez que empieza a acelerar y coge velocidad, es muy difícil pararlo. Y como sobre todo lo queremos para MCD, que yo creo que es su posición ideal, pues creo que poca falta. A ver, sí que te hace falta aceleración para el medio centro defensivo, pero al tener ese body type tan fuerte, tan grande, tan pesado, al final aunque tuviese más aceleración, tampoco es que se le iba a notar en exceso. Y bueno, la velocidad de sprint al final en carreras largas va a acabar alcanzando al delantero, o al banda, o al que sea. En cuanto a pros, pues le va a poner el físico, porque es que es una roca. Si vais frente a él, os va a quitar la pelota, sí o sí, porque estira mucho la pierna, es muy fuerte, es muy contundente. Como veis ahí la defensa es otro pro. El alto en defensa es otro pro, ¿por qué? Porque no sube tanto al ataque, por lo tanto lo tendremos siempre guardando nuestras espaldas. Y un jugador de este tipo guardando las espaldas está muy bien. ¿Que manualmente lo podéis subir al ataque? Sí, y encima tiene buen tiro, por lo tanto tiene buen tiro y buen pase. Pero yo recomiendo utilizarlo exclusivamente defensivamente, porque en ese apartado es muy bueno. Como veis ahí, otro pro es la salida de balón. Saca muy bien la pelota jugada y encima tiene 4 de pierna mala, lo que nos ayuda a distribuir mejor. En cuanto a contras, pues veis ahí el tema del precio. Actualmente creo que está por 440.000, 430.000, me parece un poco elevado para lo que ofrece el jugador, aunque yo lo veo bueno. Creo que Goretzka, por ejemplo, está por 180.000, el de 87, creo. ¿Vale? Entonces, ahí le faltaría un poco, es verdad que este tiene 5 y 4. Pero, un precio para este jugador yo lo pondría por 300.000, si lo conseguís a ese precio. Cuando bajen los fútbol verdes, que no sé si bajarán, ¿vale? Pues eso me parecería un buen precio. Pero, bueno. Y el otro contra, claro, es la aceleración. Pero es que si este hombre tuviese 80 de aceleración y el sprint que tiene, que es de 88, De hecho, esta carta se iba a las 600.000 monedas, perdón, fácilmente. ¿Vale? Entonces, 4 estrellas, la verdad que es muy utilizable, es bueno. Y encima, da link verde con ese Royce SBC que salió hace unos días, que encima es muy bueno. Así que, si lo necesitáis, lo podéis utilizar sin problemas porque os va a rendir. Y vamos con el otro, con el plato fuerte, con este Tomori, el defensa central del Inter. 5 estrellas, ¿por qué? Porque es buenísimo. Es buenísimo y tú ves la carta y dices, tiene que ser bueno, y lo es. ¿Vale? En cuanto al pro, el físico, tiene un muy buen físico. Defensa, perdón, defiende muy bien. Y eso que no tiene un body type tan grande como sería el de Enrechan. Pero bueno, con la velocidad que tiene, con el ritmo que tiene, eso se... Pues lo soluciona bastante. Otro pro, pues las 5 y 4, ¿vale? Igual 5 para defensa no es tan importante, pero las 4 piernas malas sí, ¿vale? Y a la hora de sacar la pelota, que es su otro pro, se nota muchísimo. El ritmo, como ya he dicho, tener un central en esa posición, es decir, defensa central, con esa aceleración, con esa velocidad, te da mucho juego. Y encima, el tema de la nacionalidad, que es inglés, que te da link con Tavernier, con Jones, con Rashford, con Walker, con Rhys James, con todos los chetados que han salido este año, pues es un pro. Y la liga, ¿por qué? Porque en la liga, en la Serie A, solo teníamos a Smalling como central competente. Por lo tanto, ahora ponemos a este Tomori, ya es Smalling, y si hay alguien que le guste usar Serie A, tiene dos pedazos de centrales en esa liga. ¿Vale? Aunque ese ya no se va a actualizar más, sigue siendo una muy buena carta, ¿vale? En cuanto a contras, pues el contra, claro, pues es el precio, ¿vale? Unas 900.000 monedas por un jugador siempre va a ser caro, ¿vale? Pero es que lo que te ofrece el jugador es mucho. Pero para central a mí no me gustaría gastar tantas monedas. 900.000 monedas me parecen muchas monedas para presupuestos medios, que es lo que la mayoría manejamos, ¿vale? 900.000 monedas en un defensa, a mí me duele pagarlo, ¿vale? En este caso me ha salido intransferible, por lo tanto ya me lo quedo. Pero, si no, yo ese dinero lo suelo destinar más a la parte del ataque. A la parte del ataque o del medio centro o del MCO, ¿vale? Pero si tenéis las monedas, os sobran y encima necesitáis un central inglés, Tomori es el mejor que tenéis. Espero que os haya servido. Si es así, oye, un buen like se agradece. Una suscripción también y recordad que luego estaremos empezando el FUT Champions en Twitch con todos estos jugadores. Y si os pasáis y tenéis cualquier tipo de duda sobre otro jugador y os la puedo resolver, intentaremos resolverla. Muchas gracias y nos vemos. Adiós.